¡Ay, ay, ay! Vamos a llamar al maestro Alberto Miras, porque... Alberto, buenas noches. Creo que es un momento ideal para que hagamos, aprovechando la visita de nuestra querida Diana, para que hagamos un homenaje a Doña Concha Piqué. ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Es el momento, en este momento que hemos titulado el baúl de la Piqué. Estamos propios, ¿verdad? Estamos propios. Hasta con baúl hemos venido, ¿verdad? Maravillate. Todo preparado, todo listo y correlativo, como a ti tengo. No, pero yo estoy... Es que yo no soy muy de Copla. No era muy de Copla, pero esta me está volviendo ya, me está metiendo por la mangá. ¿La ha ido descubriendo? No, ya ha ido descubriendo alguna copla. Estoy a punto de hacer ya el disco de Copla, que es el Terz Arto. Pero, para hablar de copla, no podemos olvidar el nombre de Doña Concha Piqué y del baúl. Que fue con su baúl. Oye, no había escuchado, eso sí lo has escuchado. ¿Cuántos secretos llevaba ese baúl? Madre mía. Lo de, está más viajado que el baúl de la piquera. Pero sabéis que lo del baúl de la piquera es real. Ella viajaba con los baúles en los que tenía los ajuares de casa, o sea, la comida. Viajaba, no sé si eran entre 15 o 20 baúles, con toda la ropa de la compañía, pero también alquilaba casas y llevaba todo el menaje del hogar y la comida para hacer ella cocinar. O sea, tener como su hogar en cada punto del mundo al que iba trabajando. O sea, que lo de los baúles era por eso. Totalmente. Yo creo que es momento de que vayamos descubriendo qué nos trae el baúl que tenemos hoy a ti. Qué bien, qué curiosidad. Vamos a empezar por el principio. Por ejemplo, unas peinas. Pero estas peinas no son peinecillos de aquí. Estos son peinas de fallera, ¿no? De fallera. Son las peinetillas de fallera. Diana, ¿por qué crees que está esto en el baúl? Estas peinas de fallera o peinetillas o derivados. Hombre, ella siempre cantó La Mare de Hueta, que era una canción homenaje a la Virgen, a la Madre de los Desamparados, de allí de Valencia. Y ella se vistió de fallera. De hecho, se vestía de fallera para cantar La Mare de Hueta. ¿Pero era valenciana, valenciana? Sí, valenciana, valenciana. Del barrio de Saguntos, sí, sí. ¡Mírala! ¡Ay, qué guapa, por favor! En tus inicios. Sí, qué joven. Ah, pues era guapa. Qué jovencita, muy guapa. Ahí ella cantaba. Chiqueta, chiqueta me guapa, yo te hay más, llevo y copiar. Serás La Mare de Hueta, La Mare de Hueta, mi espulcuda y boniqueta, que es venera en el altar. ¡Vale! ¿Qué te parece? Pero eso, pero eso, ¿qué idioma es? Valenciano. Claro, por eso yo estaba diciendo antes, yo no estoy entendiendo nada. Claro, esto me está preguntando, y dices, ¿qué idioma es? Hablaba antes, ella cuando fue a Nueva York, hablaba solo valenciano, aprendió a hablar inglés antes que castellano. Oye, ahora que estás hablando de Nueva York, yo me voy a ir por más cosas, ¿no? Del baúl. Hay una cosa que me choca mucho. ¿Una gorra de Nueva York? Ah, pero por su viaje, ¿no? Su viaje a Nueva York, ¿no? Sí, porque al baseball no creo que yo... Cuéntanos, Diana, ¿qué crees tú que tiene que ver esto con concha? Bueno, ella con 14 años se fue con el maestro Penella a Nueva York y trabajó la disciplina americana, trabajó en Broadway con los grandes intérpretes de allí, cantaba música americana. Ella solo iba de modista con su madre, pero los hermanos Schubert... Ahí está. Bueno, esas imágenes son las del cinematógrafo. Ahí es cuando terminaba de cantar y decía, stop. Pero con un genio, o sea, tan chica, daba ella la orden ya de cortar. Estás ella en América en los años 20, ¿será? Así es. Bailaba muy bien, tenía la disciplina, o sea, Charleston cantaba... If you knew Susie, like I knew Susie... Oh, 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 what a girl. Que eso lo hacía con chap... Lo hacía ella, Concha Piquet, en la entrevista maravillosa que le hace Lauren, el día que presentan a Concha Márquez Piquet y le cantaba eso a Lauren, ¿no? Ella cantaba en inglés. O sea, una mujer que de los 14 a los 19 años estuvo en Broadway, pero echaba muchísimo de menos España y se volvió. Oye, yo que sé lo generosa que eres y que no para de darnos pinceladas. Además de todo tipo, ella demostrando el control, ya que tenemos aquí este pianista y este piano tan maravilloso. Y que ella se fue a Nueva York, a una tierra extraña. Qué bonita esa canción. Por ejemplo... Volvía a cantarla, ¿no? ¿Te parece? Y además, claro que sí, cariño mío. Además, esa canción es real. O sea, en la ley seca no podían beber alcohol. Entonces, para celebrar la Navidad ella echaba muchísimo de menos. Pues claro, cuando estábamos fuera de casa, pues encima tan lejos, como decía ella, su Valencia estaba tan lejos, se fue a la farmacia a comprar vino español que lo utilizaban como una medicina. Consiguió una receta. Lo es. Y entonces, cuando brindaron con vino español y escucharon suspiros de España, pues todos empezaron a llorar, recordar su tierra. Y bueno, con Alberto vamos a hacer un poquito de esta canción. El vino de nuestra tierra bebimos en tierra extraña que bien que sabe ese vino cuando se ve lejos de España. Por ella brindamos todos y fue el fin de aquella cena La noche vuelve una más buena que soñar pudo una y soñó ¡Olé! ¡Qué maravilla! ¡Ay! Yo no puedo evitar que sigues emocionando. No emocionarme. Porque, o sea, yo creo que tener un sentimiento patrio no tiene nada que ver con una ideología o con la política. Estamos hablando de ser semejantes, de llevar nuestra España por todos los sitios y eso yo creo que no debemos sentirnos avergonzados por ello y sentirnos orgullosos y en esa época que ella vivió tan complicadísima en la que la mujer no valía absolutamente nada y ella se impuso a todo eso, se impuso al régimen. O sea, hay un... Franco le dijo que cantase otra vez cuando estas famosas actuaciones que hacían, ella dijo su generalísimo a merendado y le dijeron no, dice pues yo tampoco que venga a verme al teatro. Le quitaron el pasaporte por ello. O sea, esta mujer era muy fuerte, no tenía ningún... Yo no sé, en la época otros no corrieron la misma suerte pero ella, pues no sé, tuvo esa estrella, también esa... esa dignidad y yo creo que es muy bonito recordarlo y es muy bonito sentirse español desde toda la pluralidad que hay. Así es, Diana. ¿No? Ahora te toca a ti. Yo creo que vamos a seguir con el baú porque con la de cosas que tienes yo quiero ya enterarme de todo. Es muy interesante la vida de Concha. Estamos aprovechando que hoy nos acompaña Diana. Mantón de Manila. Ay, los mantones. ¿Qué crees tú que significa esto en la vida de Doña Concha? Bueno, tiene fotos, sí, sí, tiene unas fotos que sale ella con sus primeros desnudos que fueron para un casting de una... Ahí está, de una película. Sí, sí, y entonces fueron unas fotos subiditas de tono para la época. Elegantísimas. Muy adelantadas. Pero maravillosa foto para ser medio desnudo. Pero esas fotos fueron de las primeras y fue para el casting de una película. Aquello fue un revuelo en la época. Para el cantor de jazz. Esto era como muy adelantado a su tiempo. Imagínate tú en la época esta foto. Estamos hablando de los años 20. Era como un desnudo. Ahora yo me pongo eso así, tal como para que y salgo y canto con eso así. Ella se lo puso para una foto ahí tapando para que veas cómo ha avanzado el tiempo. Como avanzado. Una cosa. Muy bonito, ¿no? Que quien quiera lo unir en su cuerpo que no se tenga que avergonzar. Aparte que estoy sorprendidísimo porque yo no le ponía cara y me parece que es guapísima. Guapísima. Es que te gusta la copla lo que pasa es que tú no lo sabes todavía. Es verdad, eso es verdad. Poquito a poco se está dando, vamos. Me parece un bellezón. No, 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 no. Si os parece bien voy a tener el atrevimiento de cantar delante de todos estos señores. Atrevimiento, lo que tiene que hacer es cantar ya. Una canción del 42 que me parece precioso que un género tan antiguo sigo vivo en la gente joven que somos estas señores. Claro, gracias, gracias por lo de joven. Que me hace mucha ilusión porque cuando yo empecé ya Diana era como una estrella y además la recuerdo empezando de folclórica, además clásica, ¿verdad? De peina y volante. Sí, sí. Y es que como empezó tan joven pues sigue siendo joven y ya tiene todo eso adelantado. Tatuaje, cariño. Ay, qué bonito, por favor. Qué bonito. Él vino en un barco de nombre extranjero lo encontré en el puerto lo encontré en el puerto un anochecer cuando el blanco faro sobre los veleros su beso de plata dejaba caer. era hermoso era hermoso y rubio como la cerveza el pecho tatuado con un corazón y en su voz amarga había la tristeza doliente y cansada del acorde y ante dos copas de agua ardiente en el manchado mostrador él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor y en su voz mi brazo tatuado con ese nombre de mujer es el recuerdo del pasado que nunca más ¡Dale! 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 ¡Qué seriedad! ¡Alberto, mira! ¡Dale! Oye, a mí me... ¡Qué bonito, Laura! Te suena a tango, ¿verdad? Sí, suena a tango con los diferentes estilos que había en la época Claro, porque esto es un tango casi, vamos y luego, según has dicho tú hay que tener en cuenta también que esto en el 42 fijaros que cantó esto recién acabada la guerra nuestra y en plena guerra mundial Sí, sí O sea, en una época de lo más turbulenta, ¿no? Porque... Complicado Complicadísimo Muy complicado eso Ya, pero ella era una mujer de... No, vale, vale Pero que... Con coraje No, no, sí, era... Digo, sí, sí pero parece ser que se asaltaba o sea, digo que tenía su... Bueno, su marido Antonio Márquez que ya vivió en pecado mucho tiempo Sí Y le decía que ella era como un miura que ella entraba a todas, ¿no? Era el Belmonte Rubio como le llamaban y bueno, es... De ahí viene una canción también muy importante de ella que él cuando le dijo te adoro pero tengo que dejarte porque mis hijos me necesitan y Rafael de León le compuso Cría Cuervos y él iba todas las tardes al teatro a verla cantar y esa canción ya se desahogaba Es que Quintero León y Quiroga fueron un trío que supo hacerle trajes a Medina ¿verdad? Sí, sí Impresionante también desde siempre Poeta... Bueno, Rafael de León en Tierra extraña la obra que hacemos ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nos acordamos mucho desde ese momento la obra que tú representas Se le hace muchísima justicia el del bigote Rafael de León porque fue uno de los poetas de la generación del 27 pero como era marqués y hacía coplas pues como que no lo tomaba muy en serio pero todas las coplas que cantamos hoy día siguen siendo de este famoso trío y del maestro Valverde también Yo voy a aprovechar el trío con ella para hacer este pedazo a cantar es mi copla favorita esta que voy a cantar que me hacía mucha ilusión cantarla ¿Es Sin embargo te quiero? Sí Me encanta además como tú la cantas Es más bonita Qué bonita Vamos allá Me lo dejaron mil veces Dale Pero yo nunca quise poner atención Cuando vinieron los llantos Ya estaban muy dentro de mi corazón Te esperaba hasta muy tarde Ningún reproche te hacía Lo más que te preguntaba era que si me quería Y bajo tus besos en la madrugada sin que tú notaras la cruz de mi angustia yo solía cantar Te quiero más que a mi sol Te quiero más que a mi mía que al aire y que respiro y más que a la marecita mía que se me paren los pulsos si te dejo de querer que las campanas me doblen si te falto alguna de mi vida y mi muerte tal lo compañero no debía de quererte yo yo no debía primo mío de quererte y sin embargo yo yo te quiero nada no olé tú cosas bellas bueno Es como, claro, por eso amo la copla, porque es el género que creo que más te ayuda a meterte, el que más requiere interpretación, bajo mi punto de vista. Y qué bien interpretado, Laura, qué bien lo has contado. O sea, tú no has sufrido eso, ese dolor, el niño, el que no le dan los apellidos, que hoy día, gracias a Dios, da igual que no le den los apellidos, le dan los apellidos al niño y ya está. Pero en esa época, en ese contexto, por eso la copla marcó tantísimo a esa generación, en la memoria sonora de nuestros abuelos. Y que gente joven pueda seguir con la copla y que la haga como tú, esto no va a acabar en la vida, gracias a Dios. Y lo que es todavía más fantástico es que 100 años después, más de 100 años después, todavía sigamos recordando a un artista, o sea, me parece que el mayor éxito de ella en su historia es recordarla 100 y pico años después. Eso y la copla misma después, ¿no? El género. Todas las que ha habido, ¿no? Después de... Maravillosa. Ten en cuenta que con la transición se... Radio Antigua Traigo. Se odió a la copla y después gente como Carlos Cano, Martirio, la rescataron, la redignificaron y aquí seguimos haciendo, ¿no? Qué bonita, ¿verdad? Y esa radio... Que tenemos en este programa una categoría... Y una cosa... ¿Por qué? A ver que Diana nos cuenta. Que tuvo que ver la radio con... Con Doña Concha. Yo creo que todo, ¿no? Porque toda España la escuchaba constantemente. De hecho, Martirio decía que era... No lo recuerdo exactamente, pero era como que los domingos no se podía escuchar la radio o algo de... Y decía ella, no, mamá, es que no es la radio, es que es Concha Piquet. O sea, que se podía... Ahí está ella con Montera. Sí, bueno, había otra frase también de Serra que decía la Piquet, era en gran parte la voz que salía de la radio. Claro. Es que antes no era tan fácil y estaba todavía... Qué guapa, ¿eh? Mira, mira, esa foto significa mucho porque ella se puso el mundo por Montera, literalmente. O sea, en una época en la que no había esa libertad para las mujeres, ella dijo, aquí estoy yo y el que quiera que se empate conmigo. Me encanta eso. Muy fan. Yo quiero aprovechar, Diana, para darte las gracias... Un hombre para mujeres así. Porque a mí me parece que tú también eres un referente como ella para gente como yo, aunque seas muy joven todavía, pero ya eres todo un referente, por lo menos en la copla y en todo lo que estás haciendo, porque tienes una voz increíble privilegiada. Y, hombre, yo me gustaría que cerraras tú el programa con una... Eso era, a eso iba. Pero antes le iba a decir cosas para que no pedírselo del tirón en trama tanto. No, no, hay que pedírselo así, ya. Por favor, haga usted los honores. Y esta copla también se la escribió Rafael de León, también se la escribió a ella cuando ella era la otra. Por eso se llama El romance de la otra. Que fue reales, que estas historias fueron reales. ¿Por qué se viste de negro, de negro, si no se le ha muerto a nadie? ¿Por qué? Porque está siempre encerrada. ¿Y por qué? Porque no tiene familia, ni perrito que la ladre, ni flores que la divierten, ni risa que la dañe. El porqué de este porqué, la gente quiere enterarse. Cuatro suspiros responde, y no los entiende nadie. Yo soy la otra, la otra. Y a nada tengo derecho, porque no tengo un anillo con una fecha por dentro. No tengo ley que me abone en mi puerta donde llamar. Y mi alimento escondía, con tus besos y tu pan. Con tal que vivas tranquilo, ¿qué importa que yo me muera? Te quiero siendo... La otra, como la que más te quiera. Te quiero siendo... ¿Qué sorpresa, aquella, que me muera? ¡Qué sorpresa, aquella, aquella! Quiero ser... Que maravillosa. Después de esto ya no tenemos seguí, ya no queda otra. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla, qué regalo, qué regalo! Gracias. Pues, por favor, así a mi.